¿Comerá con pan? Profesor Ponset. Pero tú comes con pan, Leo. Como y seno. Tú no comes nada que no sea natural. Nada. Y de grasas, nada. Nada de nada. Entonces no podrás tomar cualquier pan, solo uno 100% natural. Claro, bimbo natural 100%. Todo natural, nada artificial. ¿Pruebas? El doble horneado. El primer horneado consigue un pan 100% tierno y el segundo una protección natural. Bimbo natural 100% y ahora también sin corteza. ¿Comerás con pan? Sin excusas.